Música Uff Música Música Papá, aquí la leña me echó el citame que No se vaya a derrumbar este bolado Música Este que está agarrado usted Ah, este si Música 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 Voy a hacerlo un poco más decente Bueno, le viene fuerte el agua y vamos a tener que meter Estamos entre la espada y la pared Se viene la lluvia Tenemos una colmena por ahí de las abejas que se pegan en el pelo Y tenemos un par de sopes ahí en la cueva también Así es que todos se los han negado El agua se vino con todo Es que el juego aquí se puede hacer Aquí ve Uno dice que con unas estacas Porque para hacerlo adentro de la cueva está serio Está serio el calor también Ah, pero al venirse el agua, ¿crees que no lo vamos a meter ahí? Ahí ya le va a tocar Démosle a que hagamos el juego Y si llueve cree que no se nos va a apagar Hacemos un calor brutal Ahí está caro, ¿por qué? No se va a derrumbar este volado No se va a derrumbar este volado Ah, este sí Ah, este sí Este sí Córtalo de ahí Tal vez no se va a derrumbar ese palo de arriba No Está bien estamos rodeados de peñas por todos lados que se desprenden no hombre si sopa vamos a hacer sopa de pipiane pero es rápido no se vaya a revirar ese machete se le tiran las avispas igual que el otro día había que una colmena se quería quedar ahí en el corredor de ya había puesto un gran montón de avispas en la rama del palo de mamón ¿eh? ok 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 queremos hacer un fuego aquí para hacer la sopa ok 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 un poco más decente ok 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 y si muerden duro ay, aquí traigo una de tanto y y y y y y un poquito ¿Lo quiere o está mojado también el coche? ¿Se le pegó al encendedor? Si El cerrito que te dio es el pulso a prender la mitad Está mojado también ¿Por qué hace tanto calor aquí va? Ya, por lo mismo de los tapados que está en la cueva Margar un poco de impacto Para dónde está vino ¿Por qué hacer una rusa? Yo te voy a poner suave ¿Puedo dejar un poco de agua?